Vamos a hacer un trapecio rectángulo ¿Qué es un trapecio rectángulo? Es un trapecio que tiene uno de sus ángulos rectos ¿Vale? Ustedes dicen que la base mayor, vamos a llamarle B mayúscula, mide 40 Y la base menor mide 30 Además, te dicen que la altura es... ¿Cuánto le ponemos? 20 Oso Y te piden que calcules el perímetro Claro, perímetro en principio La altura que es esto la tenemos que es oso La base mayor la tenemos que es 40 Y la menor la tenemos que es 30 Nos falta el trocito este ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cojo y hago así Parto esto por aquí y me queda un triángulo rectángulo ¿Qué sé de este triángulo rectángulo? Sé que esto mide 10 porque sería 40 menos 30 Sé que la altura es 8 Y lo que no sé es la hipotenusa Le voy a llamar aquí Y por Pitágoras Me queda aquí 64 más 100 164 ¿Y la raíz de 164 cuánto es? 12,8 Y ahora hay que calcular el perímetro Os piden el perímetro Muchas veces hacen los cálculos Y luego no se mira lo que hay que responder Hay que calcular el perímetro Por perímetro sería La suma de los lados 40 más 8 más 30 Más 12,8 Que es 90,8 Centímetro, metro, lo que sea Fácil, ¿no? Esto es